HCH Tradiciones HCH Tradiciones HCH en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara Y es que aquí se celebró su gran Feria Patronal Con arte y mucha tradición La aparición del Toro Fuego o Toro Enguetado Es la emoción de niños y adultos que observan este acto de mucha tradición La belleza de las reinas no se hizo esperar En un ambiente acogedor, lleno de pobladores de Pueblo Nuevo Participaron en la bonita coronación Mi nombre es Dulce Orellana Me siento muy alegre y orgullosa de poder ser la reina prejuvenil de mi Pueblo Nuevo Querido Dándole gracias a Dios, verdad, porque ha sido todo un éxito La verdad, ha estado muy bonita Me siento muy alegre, verdad, de representar a mi pueblo Ya que aquí he sido criada Es un hermoso lugar, muy tranquilo Igual me siento muy bendecida por Dios Mensaje que nos cuidemos, verdad A dejar también los malos pasos No andar en eso porque eso no nos lleva a nada bueno Y que disfrutemos de nuestra juventud La feria patronal de Pueblo Nuevo Petoa Santa Bárbara fue todo un éxito Según Ricardo Barahona, coordinador del comité de feria Como tradicionalmente se ha hecho en nuestra comunidad de Pueblo Nuevo Cada año la gente lo espera ya en el cierre de la feria Esta vez lo hemos dejado para el cierre Esperamos que la gente haya disfrutado Toda la que ha venido a diferentes partes del departamento de Honduras Y gente que nos visita para el extranjero El toro encuestado es una tradición que se ha hecho en nuestra comunidad por años Y lo vamos a seguir haciendo y en el 2018 no faltaba lo que es este show Cada fin de semana durante los cuatro que le hemos celebrado La gente ha venido como te decía anteriormente De diferentes partes del país y del extranjero Que se dejan venir a estas fechas para celebrar la feria de todos Que lo hacemos año con año en la comunidad de Pueblo Nuevo Petoa Pues está bonito, como siempre, todos los años igual Todos los años disfrutamos la feria de todos Y a la gente que nos está viendo en Estados Unidos Les damos gracias también porque nos apoyan con la feria Pueblo Nuevo es una comunidad que se ubica al noroeste del departamento de Santa Bárbara Un pueblo con mucha alegría Su gente celebra su feria patronal por todo lo alto Para Hable Como Habla En Cámaras y Edición Ojalá Hernández Les informó Ángel David Muñoz HCH Tradiciones